Los paquetes de droga capturados por la policía en la operación Oranzona tienen una característica peculiar. Se encontraban impresos bajo relieve los logotipos de TLC, XXX, K, empuñadura de espada y haz de corazones, algunos de los cuales se han sido identificados en otras operaciones antinarcóticos. Existe la captura de un vehículo y el allanamiento, particularmente de dos inmuebles. La droga fue encontrada en dos contenedores de la exportadora de frutas Oranzona Compañía Limitada, la que pretendía ser enviada hasta Europa, siendo capturados 1.694 paquetes de cocaína, con un peso bruto total de 1.915.115 gramos de alcaloide. Como resultado además se detuvieron a tres personas. María Sonia Medina Ochoa, colombiana, Alberto Botero Medina, ciudadano colombiano y José Luis Carranza Menenes, ecuatoriano. Mientras que se encuentran prófugos de la justicia, Marcela María Gutiérrez Catano, líder de la organización, quien es nacida en Colombia pero también tiene nacionalidad ecuatoriana, Carlos Eduardo Concha Delgado, ecuatoriano, y Francisco Aurelio Lindao Beltrán, también ecuatoriano. Aunque no se da una cifra determinada del valor total de la droga capturada, se estima que en el mercado europeo cada kilo tiene un costo aproximado de 35.000 dólares. Bueno, algunos son auxiliares del agente afianzado, el otro es representante de una empresa, eso en las investigaciones posteriores seguirá estableciendo la responsabilidad de cada uno de ellos sobre esta actividad ilegal por parte de esta empresa de exportar cocaína desde nuestro país. La Policía Nacional de Ecuador ha decomisado un total de 13 toneladas de droga en todo el país en lo que va de este primer semestre del año. ¿Cocaína pura? En Guayaquil, Mario Uximosquera, Ecuador TV, su televisión pública.